Música Música Vives en mi pensamiento, en mi corazón No te extraño de tus besos porque te quiero como a nadie Quisiera hacerte feliz y ser el aire De que respiras y te acaricia dulce amor Música Me alegra toda mi vida con tu fervor Y también toda mi alma tu heredado en el lindapal No puedo olvidar tus labios, tu mirada Tu cuerpo de niña linda, me alegra Música Para ti cariño, todas las fuerzas Música Vives en mi pensamiento, en mi corazón Cuando extraño de tus besos porque te quiero como a nadie Quisiera hacerte feliz y ser el aire De que respiras y te acaricia dulce amor Música Alegra toda mi vida con tu fervor Y también toda mi alma tu heredado en el lindapal No puedo olvidar tus labios, tu mirada Tu cuerpo de niña linda, me alegra Música Alegra toda mi vida con tu fervor Música Se vibra mi corazón, vibra todo mi cuerpo Se vibra mi corazón, vibra todo mi cuerpo Cuando canto esta canción, llorando el sentimiento Le pido al Señor, marmita realiza Lo bello de este amor, en este momento Música 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 ¡Viva por ti! 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 Música 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 Mi beso y mi pensamiento en mi corazón Cuando extraño de tus besos porque te quiero como a nadie Quisiera hacerte feliz y ser el aire El que respira y te acaricia dulce amor Alegra toda mi vida con tu fervor Yo también toda mi alma tu eres la doña linda doctor No puedo olvidar tus labios, tu mirada Tu cuerpo de niña linda que me cae Música Alegra toda mi vida con tu fervor Y también toda mi alma tu eres la doña linda flor No puedo olvidar tus labios, tu mirada Tu cuerpo de niña linda angelical Música Ay reina linda Solo lo recuerdas Música 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 Hace vibra mi corazón Vibra todo mi cuerpo Cuando canta esta canción Está en mi pensamiento Le pido al Señor Permita realizar Lo bello de este amor Y en este momento Música Sentimientos Música Hace vibra todo mi corazón Hace vibra todo mi corazón Hace vibra todo mi corazón Cuando canta esta canción Y ahora da sentimiento Te pido al Señor Permita realizar Lo bello de este amor En este momento Música 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 Vibra todo mi corazón En la yayay de mi corazón, mamacita Vibra por ti, mi corazón, y vibra por ti, ay, donde es tu amor Ay, vibra por ti, mi corazón, y vibra por ti, dale su amor Vibra por ti, mi corazón, y vibra por ti, ay, donde es tu amor Ay, vibra por ti, ay, donde es tu amor Ay, vibra por ti, mi corazón, ay, donde es tu amor Con mi corazón Y con el ambiente envasado Y la vivencia más activa Aquí está El león que ruge El león compañero Sí señor En un lleno completo En el jardín friso Bonita Y a través del CRHC Póngale, póngale cuidado Sí señor Arriba yon yon Ay, 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 ay Vibra por ti Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Vibra por ti Ay, 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 ay 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 Vibra por ti Ay, 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 mi corazón Ay, 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 vuelvo por ti Ay, 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 dale tu amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.